Hola, estamos para compartir C. Romero y Pata Brusa. Hoy está en nuestra casa Tito Figueroa. Él es conferencista y mentor en temas relacionados con autosanación. Es autor de varios libros, uno de ellos Remisiones Espontáneas. E instructor del curso Coeficiencia Inmunológica, del que ya hemos hablado, porque ya es un invitado habitual. Pero hoy nos convoca otro tema, porque del otro te queremos preguntar de todo, pero de este más. Sueños lúcidos. Así que bienvenido Tito y los sueños lúcidos y estos protocolos para nuestra audiencia. Gracias. Bueno, yo súper feliz una vez más compartiendo con ustedes, que no sé qué están haciendo, pero las veo más guapas incluso que la última vez. Así que, algún secreto tendrán. Te vamos a mostrar, lo tenemos. De todas las cosas que sí. Ah, lo tiene. Entre todos los que dirán, te gustó. Te gustó. Ah, sí, pues sí me gustó. Eso suena a tecnología de avanzada. Sí, máquina de energía escalar. Vamos a hablar de eso, sí. Vamos a hablar de eso. ¿Energía escalar? Sí. Ah, no, sí, me interesa muchísimo, por favor. Apenas terminemos. No, sí, 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 claro que lo vamos a hablar. A ver, porque investigás todo. Así que por eso nos gusta. No, por favor, por supuesto, por supuesto. Tito, nosotras la estamos usando, hará seis meses. Octubre. Octubre del 23. Octubre del año pasado. Y nos dicen, los oyentes, nuestros seguidores nos dicen, chicas, ¿qué están haciendo que se la ve más joven? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y eso no es filtro, porque aquí están, no tienen nada de filtro, ¿no? Yo sé que no, yo sé que no, yo sé que no. Y se la compramos a unos médicos oncólogos, que son unos médicos de excelencia, que hace 13 años las usan en protocolos de cáncer, con un tratamiento distinto al convencional, asistido por médicos del cielo, con una manera muy humana y de dimensiones más altas en tratar afecciones de salud y hacer prevención. Así que fuimos a este lugar, nos enamoramos de la máquina, y la médica nos dijo, yo considero que en cada casa tiene que haber una máquina escalar, que no tengan televisores, pero que tengan la máquina escalar, 15 minutos por día. Y así fue que las dos la trajimos para nuestras casas, y realmente estamos muy contentas con todas las máquinas. Sí, te vamos a pasar el PDF, te vamos a pasar, tenemos muchísimos testimonios, pero además el estudio científico de esta gente, que lo está haciendo con mucha seriedad y con mucha investigación y soporte científico. Son argentinos quienes lo han diseñado, porque yo te digo una cosa, yo admiro mucho, primero el atrevimiento profesional de muchos argentinos, o sea que son profesionales en sus áreas, pero que se han atrevido a trascender lo aprendido académicamente, y han visto más allá, y han desafiado el status quo, y en esa exploración trascendental han podido conseguir y catalizar información sumamente relevante. Yo lo he visto en muchos argentinos, y eso a mí me causa profunda admiración, la verdad. El argentino es valiente, ¿sabes? Esto que propone la doctora, que es, fuera un televisor, en vez de un televisor, cambiarlo por una máquina de energía escalar. Claro, claro. Mirá qué diferencias, ¿no? Realmente resueno, resueno con que en cada hogar debería haber una máquina escalar, en cada hogar. Pero después te vamos a mandar, te vamos a mandar entrevista con ella que tenemos, y te vamos a mandar el PDF para que vos empieces a estudiar. Para que investigues. Además que yo tengo miles de personas que estudian mis cursos, y de yo constatar que esto realmente es muy bueno, que no dudo por los resultados que estoy viendo, y porque ustedes mismos me lo están comentando, yo se los puedo recomendar a mis alumnos, por supuesto, con todo el corazón. Voy a hacer una explicación. Tito, además, es amigo de un amigo nuestro, del doctor Alejandro Saleta. Sí. Amigos personales que ya nos hemos abrazado, que ya hemos compartido en persona, que hemos almorzado. Sí, sí, claro. Además de amigo, Saleta, querido, es elenco estable en nuestra web, porque imparte talleres con nosotras, es de la familia. Es de la familia para compartir. Nos falta el abrazo físico. Sí, pero va a llegar, que viene hoy a Argentina. Viene dentro de poco. Él viene a un congreso, sí. Tito, sueños lúcidos. Primero, contanos esta diferencia entre los sueños, este abordaje que haces para llegar a estos sueños lúcidos. Sí, déjame bajar esto. En mi propia experiencia personal, desde muy pequeño, yo he tenido sueños lúcidos y también en una escala aún mayor a los sueños lúcidos. Ya vamos a llegar allí. Pero digamos que ha sido un acompañante a lo largo de mi vida y que me ha hecho en algún momento sentirme privilegiado. Las experiencias que yo he tenido en eso que yo denomino estados expansivos de conciencia, a partir de sueños lúcidos o más allá, de verdad que representan para mí algo sagrado, algo invaluable, algo que es motivo de profunda gratitud hacia el universo, haber sido, digamos, el privilegiado de experimentarlo. Pero sé que no es algo exclusivo de mí. Muchas personas lo han experimentado y otros también lo pueden desarrollar. Entonces, el sueño lúcido como definición, primero vamos a compararlo con un sueño fisiológico normal. Cuando nosotros estamos soñando, no nos damos cuenta que estamos soñando, sino hasta el momento en que despertamos. Mientras tanto, podemos ver una trama, una historia, una circunstancia. Muchas veces, o por lo general somos los protagonistas, pueden suceder cosas ilógicas, etcétera. Pero eso es un sueño que solo nos damos cuenta que era un sueño cuando despertamos. Ya, per se, es ultra fascinante y por eso grandes como Carl Gustav Jung dedicaron toda su vida a explorar el fenómeno de los sueños, antes que él mismo, Freud, también dedicó muchísimos años a explorar el misterio de los sueños. Y después de ellos, otros grandes referentes han dedicado su vida a explorar los sueños. Pero el sueño lúcido, en una primera instancia, por definirlo así, es cuando uno, en medio del sueño, por alguna razón, se da cuenta que está soñando. Justo en ese momento se configura un sueño lúcido. ¿Pero qué pasa? Que depende de los grados de lucidez que uno pueda tener en el momento, ese sueño lúcido, en algún momento se puede volver a confundir con un sueño normal y corriente, o puede mantenerse en instancias de un sueño lúcido. Ese sueño lúcido nos puede proporcionar incluso cierta autonomía dentro del sueño. Una vez que descubrimos que estamos soñando, que esto no es realidad, entre comillas, sino que es un sueño, ya yo puedo interactuar con cierta autonomía, puedo moverme, puedo desplazarme, puedo incluso modificar cosas del sueño. Sin embargo, hay una instancia aún superior, que es lo que yo denomino la experiencia consciente fuera del cuerpo. Popularmente se conoce como viaje astral. A mí no me gusta mucho el término de viaje astral porque creo que ha sido utilizado como cierto primado negativo para quitarle seriedad a un fenómeno que es realmente trascendente y es espectacular. Entonces, cuando hablamos de viajes astrales, ya tenemos eso asociado como con fantasía, como con ciencia ficción, cuando no es así. Son millones y millones las personas que han tenido experiencias fuera del cuerpo. Así como hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, lo que se conoce como ECM, también hay millones, de hecho hay muchos más, que han tenido experiencias EFC, experiencias fuera del cuerpo. Entonces, yo soy una de esas personas. Cuando yo era niño, les puedo contar muchas anécdotas, cuando yo era niño, pues yo soñaba y tenía sueños lúcidos, pero yo pensaba que todo el mundo soñaba igual que yo. En mis sueños lúcidos, yo llegué a tener contacto con información que sucedía justo al día siguiente, justo al día siguiente, pero era un sueño lúcido, no una experiencia fuera de mi cuerpo, pero sueños lúcidos como, por ejemplo, apenas cerrar mis ojos y entrar en cierto estado de somnolencia, justo en esa frontera entre quedarse dormido y estar despiertos, de pronto ver una carretera con unas piedras, unas rocas de un lado y un caserío del otro lado, una carretera vieja, una carretera antigua, y ver, por ejemplo, el vehículo de mi papá, que en ese momento era una Brasilia de la Volkswagen, verlo estrellado contra esa roca, ¿ok? Ver un cuerpo en el pavimento herido, botando sangre, ver a mi papá caído encima de mi papá, ver gente dentro del carro, dentro del vehículo, ver que es de noche, y ver una ambulancia que llegue y ver toda una cantidad de acontecimientos. Eso sucedió más o menos a las ocho y pico de la noche, hora Venezuela. Yo tenía 11 años de edad. Me pongo a llorar, me despierto, porque en aquel momento, repito, yo pensaba que eso eran sueños normales. Voy a donde mi mamá para contarle lo que acababa de soñar. Mi mamá me convence que me quede tranquilo, que me vaya a dormir, que no ha pasado nada, que mi papá estaba trabajando, que ya viene de camino. Y a las 12 de la noche, 12 y pico, no sé, después de las 12 de la noche, llaman a mi mamá por teléfono del Hospital Pérez Carreño de Venezuela, de Caracas, para notificarle que mi papá había tenido un accidente de tráfico. ¿Ok? En ese accidente, efectivamente, una persona, hubo una sola persona que sale del vehículo, sale por el parabrisas, por el cristal, porque no tenía cinturón, es la única persona que muere. Los demás quedan heridos, entre ellos mi papá, con fractura de clavícula, politraumatismo, también tenía una conmoción cerebral, le recuperó la memoria como los tres meses, etcétera. Y la foto, la foto que sale en la prensa local al día siguiente, era exactamente la misma locación que yo había visto. El daño en la camioneta, en la Brasilia, era el daño que yo había visto, el impacto, todo exactamente igual. Entonces, yo en un sueño lúcido había visto horas antes lo que le había, lo que le acontecería a mi papá. Esos son sueños lúcidos. No siempre son precognitivos. Claro. No siempre. A veces son sueños lúcidos, simplemente que tú te das cuenta que estás soñando. Pero en mi caso, yo he tenido sueños precognitivos, no una vez, muchas veces, y también retrocognitivos, donde he visto cosas del pasado que posteriormente, averiguando con la familia, resulta que sí que habían sucedido. Cosas donde yo no estaba. ¿Ok? Por eso digo, yo he tenido cierta dicha, cierto privilegio de vivir experiencias que para cualquier otra persona podría sonar a fantasía, pero que yo atesoro como parte de lo más sagrado que yo he vivido. ¿Ok? Entonces, hay diferentes instancias del sueño lúcido. Podría contarles muchas otras anécdotas. Yo he hablado con seres queridos fallecidos. Yo he visto de todo. He visto de todo. Y la verdad es que es una habilidad, una facultad o un talento, como se le quiera mencionar, que se puede desarrollar. Porque yo hubo una etapa en donde yo dejé de tenerlos. Cuando yo me mudo de Venezuela a Tenerife, que es donde vivo ahora, justo en el año 2010, yo en el año 2009 tuve una actividad importante de experiencias extracorpóreas conscientes. Pero en el año 2010 no tuve ninguna. En el 2011 tampoco. En el 2012 tampoco. 2013 tampoco. 2014 tampoco. Y empecé a desesperarme porque no estaban fluyendo las experiencias. Y en algún momento me pongo a investigar. Estudié fosfenismo con toda la propuesta del doctor Francis Lefebvre para tratar de utilizar la energía fotónica captándola por las células fotorreceptoras de la glándula pineal y producir dimetiltriptamina y generar este tipo de estados expansivos de conciencia. Estudié con la Academia Internacional de la Conciencia, el Programa de Desarrollo de la Conciencia en Madrid. Estudié con Man Valley, el Arte de la Proyección Astral. Estudié con el Instituto Monroe, que tiene más de 60 años estudiando este fenómeno. Bueno, buscando maneras desesperadamente de volver a reencontrarme con esa facultad y posteriormente logré conseguirlo. Es decir, que lo que había perdido como facultad natural pude recuperarlo gracias a poner en práctica protocolos, ¿no? Pero eso me dio a mí, aparte de lo que pude comprobar con compañeros, con personas que empezaron a estudiar esos cursos y nunca habían tenido viajes astrales o como nosotros les llamamos, experiencias extracorpóreas, etcétera, que lo pudieron desarrollar y eso me permitió constatar que definitivamente sí es algo que cualquier persona puede desarrollar como destreza. Tito, en estas investigaciones y en esta experiencia que realmente vos lo sentís como una bendición, ¿no? Porque llega información que no está al alcance de la mano de todos y que cuando la perdés haces estos protocolos para recuperar, para ver cómo recupero esto. ¿Qué tipo de información te llega que es como para realmente compartir con la humanidad? Es decir, bueno, estoy en contacto con algo que nadie está y puedo transferir este tipo de información. Nunca mejor dicho, para compartir. Para compartir. Nunca mejor dicho, ¿no? Les comento, yo he tenido como varias facetas en esto, ¿no? Una primera faceta que irónicamente era cuánto más viajes hacía, pero no lo sabía, que fue la etapa infantil, pubertad, adolescencia y un poco más, en donde yo tenía de manera muy recurrente este tipo de experiencias, pero yo no sabía sacarles provecho. Los primeros años, pues yo pensaba que eran sueños normales, empiezo a dilucidar que efectivamente aquí había algo distinto a los demás porque yo siempre, cuando tenía algún tipo de sueño lúcido, con alguna situación que parecía ser algo que podría suceder a futuro, yo le contaba a mi mamá con antelación, mamá, mira, acabo de ver esto, esto y esto, entonces ya, yo le decía a mi mamá, ya cuando sucedía el día siguiente, llegó un momento que ya era normal que eso sucediera, ¿ok? Porque ya cuando yo le decía algo, pues eso es porque iba a pasar. ¿Qué pasa? Que durante esos años, pues yo no le vi mayor practicidad que vivir la espontaneidad del momento y poder comunicarle a mi mamá lo que iba a pasar, era como algo ya natural, mamá, mira, va a pasar esto, yo vi varias muertes de familiares, de vecinos, de cosas, ¿no? Bien, luego se abre un compás a partir del momento en que yo me doy cuenta que me proyecto fuera de mi cuerpo, eso ya no es un sueño lúcido, ya es una experiencia fuera del cuerpo, esto sucedió en un momento en el cual yo estoy leyendo un libro y ese libro que habla sobre los viajes astrales documenta algunos síntomas que preceden al viaje astral o a la proyección extracorpórea, dio la casualidad, que obviamente no era casualidad, pero dio la casualidad que esos síntomas se correspondían con algo que yo padecía y que yo en todo este interín había confundido y mal interpretado y es lo siguiente, yo padecía eso que llaman comúnmente parálisis del sueño, la parálisis del sueño es una cosa que realmente es terrorífica, es aterradora cuando uno no sabe lo que es, porque uno la confunde con una especie de posesión diabólica, demonía, que es una cosa que se experimenta muy feo, ¿por qué? bueno, porque justo cuando una persona de pronto está dormida y se despierta y en ese momento en que cobra conciencia se quiere mover y no puede moverse, se quiere mover y empieza a desesperarse y lo percibe como una pesadilla, quiere moverse pero no puede, quiere llamar a la persona que tiene al lado y no puede llamar a nadie, quiere mover la mano, no puede mover la mano, eso es desesperante y muchas veces se acompaña con lo que teóricamente, ahora yo lo sé así, no en aquel tiempo, se conoce como el estado vibracional, es un estado en donde tú percibes una altísima vibración, una altísima vibración pero claro, es tan desconocida y tan atípica que te asusta y empiezas también a generar como cierta captación de frecuencias auditivas que son sonidos que para ti son ruidos que tampoco tú puedes calificar de alguna manera y eso también te aterra, el hecho de no poder moverte, el hecho de escuchar cosas raras, de sentir una vibración tan fuerte es una experiencia traumática, resulta que cuando yo estoy leyendo ese libro que era un libro perteneciente a esa corriente que llaman gnosticismo, era un libro de la gnosis, da la casualidad que coinciden con mis signos y con mis síntomas y entonces ese libro dice ¿sabes qué? este es el momento, el trampolín para tú proyectarte fuera del cuerpo, justo en ese momento y ya veo en el libro que no es algo a qué temer, sino que resulta que era algo que se podría más bien aprovechar, ¿no? Claro. El libro explicaba ciertos protocolos para uno simplemente proyectarse sutilmente fuera del cuerpo aprovechando esa instancia de parálisis del sueño, pues nada, a la siguiente vez que me ocurrió la parálisis del sueño, normalmente yo la lograba provocar, lo digo porque ahora no me sale tan fácil, pero anteriormente en esos tiempos yo con solo dormirme boca arriba, derechito, ya yo a los pocos minutos ya yo estaba en la parálisis del sueño, entonces, bueno, me dormí con esa posición y efectivamente me doy cuenta que estoy paralizado, que tengo la vibración, que tengo los sonidos raros que parecen como una maquinaria industrial, pero dentro de uno una cosa un poco extraña y molesta y yo dije no me voy a resistir porque normalmente uno empieza a resistirse a tratar de moverse hasta que por fin o empiezas porque como uno cree que es un espíritu que lo está poseyendo a uno, entonces uno empieza a maldecirlo y a hacer cosas, bueno, de todo, a mí a lo largo de muchos años me decían rézale, no sé, cómo es que decía, repréndelo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, yo hice de todo y nada me servía, al final siempre salía de la experiencia pero al ratico, no tan rápido, dijera lo que dijera o dejara de decir, igual tenía que esperar para atravesarlo, ¿no? Bueno, en esta oportunidad haciendo caso del libro, sorprendido gratamente de lo que decía el libro, yo no me resistí y efectivamente intenté mantener conciencia y proyectarme sutilmente, cosa que logré, me proyecto sutilmente, salgo de mi cuerpo, por un momento pierdo estabilidad, estoy como boca abajo viendo mi cuerpo, por intención me estabilizo nuevamente como flotando tal cual, tal cual, por muy curioso que pueda resultar, ya me estabilizo, veo mi cuerpo, me acuerdo que en ese tiempo yo era bastante obeso y me dio bastante, guau, yo soy así, tan gordo, cuando me vi, guau, eso soy yo, soy tan gordo, porque no es lo mismo cuando te ves desde un espejo a cuando te estás viendo así, ¿no? Es como distinto, entonces me sorprendió un poco verme así gordo y tal, y de pronto aparezco en el cuerpo, guau, este, me duró pocos segundos pero tuve esa primera experiencia, a partir de ahí empecé a practicarla y efectivamente empezaron a suceder circunstancias que me permitían comprobar que lo que yo estaba viviendo no era imaginación, por ejemplo, hacerlo a las 2, 3 de la tarde, después de almuerzo, provocarlo con mi, acostándome boca arriba, provocarlo, salir del cuerpo proyectado una vez que estoy en la parálisis del sueño, aprovecharla, vale decir que si es verdad lo que decía el libro es cierto, cuando uno está en la parálisis del sueño si uno no se resiste y uno intenta proyectarse sutilmente, lo consigue, entonces, pues nada, me proyectaba y de pronto decía, bueno, voy a ir a la plaza del pueblo a ver quiénes están en la plaza, qué interacciones hay por allí, qué vecinos están por allí, cómo están vestidos, qué están haciendo, etcétera, para luego, porque como normalmente esas experiencias me duraban muy pocos minutos, hay que decirlo, todavía me duran poco, ojalá que me duraran más, casi siempre son muy fugaces, entonces, pues recuerdo ese día que salí a la plaza del pueblo, esa plaza tenía una, bueno, típico, una iglesia, al lado estaba un hotel, creo que se llama el Hotel Época, no, el Hotel Italia, se llama el Hotel Hotel Italia, eso es un pueblo allá en Venezuela que se llama Escuque, veo, pues, la iglesia, veo el Hotel Italia, veo a un señor señor que era un docente, que le decían coqui, que tenía el pelo muy blanco, estaba tomando agua ardiente, tenía la botella metida como en una bolsa de papel, de esas donde antes uno metía el pan, pues ahí tenía metida la botella, estaba sentado con un pantalón jean, con unas alpargatas, no sé si ustedes conocen qué zapato es ese, es un zapato indígena, ¿verdad? y una camiseta de rayas, ¿ok? Veo también unos niños comiendo helados, veo quienes están en un sitio que llamaban La Molinera, que era una especie de frutería, no sé si ustedes les llaman así, que eran de los hermanos Molina, veo el negocio del señor segundo, veo qué clientes hay ahí, etcétera, bueno, en fin, vi todo lo que pude, escaneé y de inmediato, cuando abro los ojos ya en mi cuerpo, me pongo mis zapatos y me voy para la plaza del pueblo y efectivamente estaba Coque allí tomándose su aguardiente con la ropa que yo le acababa de ver, los niños comiendo helados en la plaza, todo, absolutamente todo lo que yo acababa de ver, esa fue una de las primeras veces que de manera contundente pude descubrir, pude comprobar que yo no me estaba imaginando eso, ¿ok? Cuando sucedían estos episodios, yo aprovechaba para volar, es algo que yo divertía, me divertía, a veces me duraba un minuto nada más, a veces 30 segundos, pero bueno, yo aprovechaba para sentir el vértigo de volar, de ver las distintas casas, de pronto descubría que una casa tenía piscina y yo ni lo sabía, cosas así, ¿no? O ir a sitios y luego comprobar que esos sitios, por ejemplo, ir a una montaña que estaba cerca, ver dónde estaban unos ríos y luego ir físicamente con un amigo llamado Wilmer, le dije, Wilmer, vamos a ver que yo quiero, yo vi aquí unos ríos y fuimos y estaban los ríos de verdad, es decir, que pasé una faceta en donde yo lo que hacía era comprobar que esas muy cortas experiencias no eran fruto de la imaginación, pero llegó un momento ya siendo más adulto en que estas experiencias ya sucedían con menos frecuencia, es decir, dos, cuatro veces por año, seis, como mucho por año, cada dos meses una, cada vez menos, ¿no? Pero ya siendo más adulto, pero ya estaba más maduro y empecé a tener experiencias en donde de pronto yo buscaba un ser querido fallecido, en el momento en que yo me daba cuenta que estaba fuera del cuerpo, ¡pum! Solo pensar en un ser querido fallecido ya yo aparecía en un lugar y ese lugar pues tenía ciertas características, no sé si quiere que les cuente alguna. Sí, yo te iba a preguntar, Tito, y creo que llegaste con esto, de más allá del efecto Spielberg, digamos, y de esa fascinación, y de esto, de la curiosidad, de volar y todo esto, a vos, como humano en esta tierra, en este momento, ¿qué te ha dado esto de estar entre mundos? Claro. Esta posibilidad de tener acceso más allá de lo anecdótico y curioso, digamos, ¿para qué te ha, a vos, en qué te ha modificado tu vida, que calculo que mucho, pero, pero, ¿de qué forma? Te comento, porque claro, yo te lo estaba describiendo por facetas, en este momento estoy en una faceta en donde me cuesta mucho provocarlo, pero lo consigo a fuerza de protocolos y cuando lo consigo lo aprovecho al máximo, pero, ¿cómo lo aprovecho? Antes prácticamente me divertía, ya en esa etapa que te estaba describiendo, ya anecdóticamente ya empecé a aprovecharlo también desde una, digamos, connotación espiritual, hablar con seres queridos fallecidos, enterarme de cosas, comprobar cosas, preguntarle sobre la vida y la muerte, etcétera, también fue una, una parte importante, ¿no?, en todo este proceso. En la actualidad, fíjate lo curioso e irónico, en la actualidad yo logro provocar estos fenómenos cada cierto tiempo, porque por lo general a mí me cuesta y bueno, me dura muy pocos segundos o no lo logro, es que cuando uno tiene mucha ansiedad en provocarlo es contraproducente, pero bueno, cada vez que lo consigo aprovecho porque me estoy reuniendo con un ser que aparentemente es como un guía y yo ya tengo una batería de preguntas para hacerle, ok, ahora, yo no me atrevo a compartir información tan densa de la que recibo en ese momento, primero porque es tanta información, tanta, 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 que me cuesta hasta intelectualizarla, es como que se abre el flujo de la conciencia y en medio de ese estado donde estoy consciente que estoy preguntando algo y me están dando una respuesta que no es una respuesta verbal sino que es como como una interacción prácticamente telepática por decirlo así, entonces recibo mucha información que si me pongo a intelectualizarla no, digamos que me pierdo porque es demasiada información pero lo que yo logro captar, lo que yo logro integrar en este decodificador que es el cerebro después de una experiencia de esta, yo no me atrevo a compartirla porque intento ser responsable en esto, sabes, yo veo muchas personas que canalizan y todo y todo lo sueltan y todo lo dicen y luego hasta se equivocan con predicciones y se equivocan con cosas, yo hasta que yo no tenga suficientes elementos de contraste o que me permitan constatar esa información porque es que es heavy la información de verdad es muy heavy entonces yo no me atrevo yo digo no, no, yo no me atrevo a contar esto porque realmente además desafía muchísimo todo lo que sabemos de las religiones, todo lo que sabemos de la vida, bueno algo ha sucedido vos has podido constatar de que alguna de estas cosas que te dijo esta entidad guía sucedió mira te cuento una por ejemplo en una de estas experiencias una de las más hermosas yo tenía una tía que acababa de fallecer entonces en el velatorio en la ceremonia yo intento comunicarme yo no sabía si me estaba comunicando pero lo intenté mentalmente yo le decía tía apenas yo tenga una experiencia fuera de mi cuerpo yo la voy a buscar a usted le decía yo mentalmente yo no sabía si me estaba escuchando bueno pocos días después resulta que estoy fuera de mi cuerpo y de inmediato dije quiero ver a mi tía ta 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 pronuncié su nombre mentalmente por supuesto y de inmediato aparecí en un lugar hermosísimo era un paraíso era el cielo completamente blanco un jardín multicolor con unos matices refulgentes brillantes nítidos con colores incluso que yo no recuerdo haber visto en mi experiencia de vida terrenal unos colores con unos matices tan 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 hermosos las flores parecían estar cortadas todas del mismo tamaño era increíble y aquello se perdía en el firmamento era pura naturaleza había un arco había como una especie de arco pero no una reja pero sí un arco un arco que era como representativo de la entrada a ese lugar cuando yo llego allí yo no veo en una primera instancia a mi tía pero veo a un ser que es como joven que yo inmediatamente siento una profunda conexión con él no sé quién es pero siento como que lo conozco él me recibe y me dice que qué bueno que vine y entonces yo le digo y tú sabías que yo iba a venir y me dijo que sí que él lo sabía y yo le digo y quién eres tú porque yo entonces me dice en su debido momento sabrás y recordarás quién soy entonces yo quedo y le digo y mi tía y me dice mírala y cuando de pronto me dice mírala ella está detrás de él yo no la había visto y se proyecta inmediatamente y sale del arco hacia acá es decir ellos no me dejaron pasar del arco para allá sino que ella se proyecta pero yo sigo viendo todo aquello muy hermoso y le digo tía y él me dice titico a mí me dicen titico en la familia ¿no? titico viniste y entonces yo le digo bueno yo le dije que iba a venir usted supo que me dijo sí yo conecté en todo momento con todos mis hijos contigo con todos sus pensamientos yo sabía todo lo que usted estaba pensando me lo dijo mi tía ya va que este cuento tiene lo suyo entonces yo le digo tía y dígame una cosa usted se dio cuenta cuando usted murió y me dice sí yo estaba en los brazos de mi hermano ojo yo eso no lo sabía cuando ella murió yo no estaba ni yo estaba a horas de ese lugar porque yo estaba en otra provincia ella me dice sí cuando cuando llegó mi momento yo estaba en los brazos de mi hermano y Carlitos y mis hijos me habían dicho mamá este nosotros vamos a ir a comer porque tenemos hambre y aquí a la unidad que le dan comida es usted y a mi tío porque la cuida pero nosotros no entonces nosotros vamos a comer y ya venimos en el momento en que Carlitos que es un primo mío me dice eso yo sabía ya yo presentía que ya no los iba a ver más pero no tenía fuerzas para despedirme de ellos o sea ella ya presentía que el momento estaba muy cerca pero como no tenía fuerza porque ya estaba muy malita con cáncer de hígado y eso ella no tenía fuerzas para decirles no se vayan o no podía comunicarse ellos se fueron mi hermano me tenía en los brazos en sus brazos en su regazo pues en sus piernas y en un momento determinado yo siento que llega el momento inhalo profundamente y mi hermano se da cuenta y me vea y me dice te vas viejita y yo no alcancé a decirle a mi hermano sí no alcancé porque ni siquiera llegué a exhalar hice una última inhalación y de pronto me veo proyectada y veo a mis padres que me están tomando de los brazos y me dicen todo está bien todo está bien en ese momento atravesamos un túnel de luz y llegamos a este lugar entonces voy a hacer un pequeño insert aquí esto fue una historia muy larga fue una de las experiencias lúcidas más profundas y más largas y más de alta calidad que yo he tenido hago un insert al día siguiente yo llamo a mi primo a mi primo Carlos precisamente y le digo primo una pregunta porque yo no sabía nada de eso que me había contado mi tía una pregunta en qué momento muere mi tía cómo se dan cuenta o quién se da cuenta que mi tía murió y entonces me dice mi primo Carlos aquello fue pero espeluznante me dice no bueno estábamos ahí con mi mamá porque ellos dicen allá cariñosamente mi mamá estábamos ahí con mi mamá estábamos todos entonces me nombró a todos sus hermanos a mis primos no los voy a nombrar por si acaso porque ellos son de una religión lo curioso es que ellos son adventistas es decir que ellos tienen una religión un poco distinta a estas cosas entonces pueden malinterpretar esto lo cierto es que ellos él me nombra así me los menciona a todos y dice mi mamá estaba con mi tío mi tío la tenía en sus brazos y yo le dije a mi mamá mire mamá aquí tenemos mucha hambre nosotros nos vamos a comer una pizza allá abajo porque aquí la única que le han comido es a usted y a mi tío porque la cuida pero a nosotros no nos dan comida vamos a bajar y ya venimos y cuando estábamos abajo que estábamos comiendo la pizza nos llamaron para avisarnos que mamá había muerto es decir exactamente lo mismo que mi tía me había comentado a mí la noche anterior o sea unas horas antes eso es una de muchísimas pruebas de que no han sido acontecimientos imaginarios sino que han sido acontecimientos contundentemente reales a partir de ahí yo hablé con mi tía un montón de cosas les puedo decir algo que de pronto podría ayudarles a tener ciertas ideas sobre cómo es esto que estamos viviendo este simulador como llamaría por ejemplo Arlequín este una de las cosas que ella me dijo yo le pregunté un montón le pregunté sobre la Biblia le pregunté de todo lo que pude porque además como ella había muerto siendo de esa religión entonces pues le pregunté aproveché para preguntarle pero bueno anecdóticamente ella me dijo cosas como por ejemplo yo le digo tía y este lugar sí es hermoso guau qué bello es este lugar entonces ella me dice bueno tú lo ves así y yo le digo y usted no lo ve así y entonces no yo también lo veo hermoso pero aquí cada quien ve lo que quiere ver porque esta es una dimensión ideoplástica aquí todos creamos con el pensamiento y lo que tú estás viendo es lo que tú estás recreando y lo que yo estoy viendo lo estoy recreando yo entonces yo le digo tía y eso qué significa que aquí puede venir alguien por ejemplo y ver algo completamente distinto y verlo feo y me dice sí si alguien por ejemplo en el momento en que fallece cree en que existe el infierno y cree que merece el infierno puede recrear su propio infierno aunque no es real pero él va a quedar atrapado en su propia proyección holográfica lo mismo sucede en la tierra me dijo solo que en la tierra esa proyección holográfica es mucho más densa mucho más lenta tiene más retraso se junta con unas leyes propias de la fisicalidad pero en la tierra también proyectamos lo que tenemos dentro como nuestras propias creencias las creencias más íntimas las más no las que creemos a nivel incluso esto sí lo estoy diciendo yo ojo las palabras de hecho todas las estoy poniendo yo porque yo me comunicaba con ella prácticamente de forma telepática pero quien le está dando como una connotación verbal soy yo yo captaba la intención de lo que ella me decía ¿no? pero lo que me quiso decir es que aquí en el plano terrenal también todo lo que vivimos es una proyección de nuestro fuero interno en virtud sobre todo de las certezas más íntimas que tenemos las creencias más arraigadas aunque creamos algo a nivel consciente no necesariamente es lo que se está proyectando porque quizás hay una creencia subyacente mucho más profunda que es la que se proyecta holográficamente en nuestra en ese constructo en esta matrix pues más o menos es una conclusión que yo saco de la información que ella me quiso en ese momento compartir pero que yo lo veo como algo como algo muy valioso hubo otra cosa que me dijo muchas pero hubo una que también fue muy importante yo le digo tía y cuando yo me muera yo voy a venir para acá y ella me dice bueno ya estás aquí yo le digo pero ya yo me morí me dice no no pero ya tú estás aquí no llegaste aquí pues yo bueno sí llegué aquí pero yo digo cuando yo me muera me dice sí pero es que tú nunca has dejado de estar aquí es que todos estamos aquí es que todos estamos aquí entonces para mí eso fue un boom que yo no he dejado de hablar en el momento yo no le no seguí como profundizando en el tema porque quedé como aturdido pero lo que yo ahora ahora años después porque eso fue como en 2008 2009 pero años después lo que yo he ido dilucidando chicas es en ese vamos a llamarle ese plano cuántico por llamarlo así donde está toda la totalidad de las probabilidades lo que llaman el campo punto cero verdad ahí es un eterno presente ahí no hay pasado presente ni futuro ahí es un eterno presente entonces si nosotros realmente nosotros como seres concienciales pertenecemos realmente a esa dimensión en donde hay un eterno presente entonces todos estamos ahí sí y lo que nosotros experimentamos aquí en eso que llamamos una línea temporal con pasado y futuro es una experiencia de ese ser que está allí y que puede ser una experiencia entre muchas simultáneas porque eso es otra cosa a la que me dijo mi tía que sí que efectivamente nosotros vivimos distintas experiencias simultáneamente solo que tenemos noción de aquella a la cual logramos enfocar ves en ese momento ese estado alterado de conciencia que yo tenía me permitía enfocar tener como conciencia de esa experiencia y luego porque además algo muy importante cuando yo estaba en esa experiencia que no es la primera vez que me pasa cuando yo estaba en esa experiencia yo tenía sensación de bidimensionalidad yo experimentaba también los movimientos que hacía mi cuerpo en la cama la temperatura de mi cuerpo yo sentía incluso el entorno de mi cuerpo físico simultáneamente a la experiencia que estaba viviendo yo allí era bidimensional mi captación en ese momento es decir que probablemente en estados aún más elevados de conciencia uno podría tener más más percepción de varias existencias simultáneas no lo sé pero es la por lo menos es la idea que yo tengo pero eso que me dijo mi tía tú nunca has dejado de estar aquí todos estamos aquí tiene mucha lógica ahora que lo veo con más madurez porque claro si hay un eterno presente entonces todos estamos allí Tito se nos acaba el tiempo y te digo tenemos un listado de preguntas queremos seguir queremos más queremos más queremos cortezas de tu guía vamos a volver a agendar otra entrevista para continuar y profundizar y sobre todo para entrenar a este a este personaje que estamos acá a poder transitar estos viajes pero ya eso es taller ya eso es estudio ya eso esto es una información general y también vamos por eso otro después lo hablamos para si en algún momento quieren que dictemos una masterclass o algo para la audiencia lo hacemos claro para nosotras seguro después es para compartir nosotros ya sabemos para compartir que una cosa es la información y otra cosa muy distinta es querer profundizar asumir un compromiso mayor y adentrarnos en el estudio de distintos temas que nos dan distintas cualidades te agradecemos muchísimo muchísimas gracias pronto más Tito Figueroa con nosotros un placer Tito muchísimas gracias besos tan bonita la experiencia con ustedes que me duró como 5 minutos así pasa cuando uno está fuera del cuerpo así mismo la cosa sucede se distorsiona la percepción del tiempo gracias un abrazo muy fuerte a toda la audiencia y nos vemos en astral en el campo punto cero ahí estamos besos y bendiciones adiós gracias muchas gracias Gracias.